Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias. Hola, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Perfecto, Sandra, gracias. Vamos a compartir la presentación. Sesión 10. ¿Qué tal ese fin de semana? Tranquilo. Sí, todo bien. Ah, vaya, qué bueno, me alegro, me alegro, me alegro. ¿Y hoy con la tormenta, todo bien? Sí, todo bien. Ah, vaya. Sí, porque se vino algo fuertecito. Sí, aquí ya va a llover, se ve como que quiera llover. Ah. No ha llovido todavía. ¿Todavía no? No, todavía no. Ah, va, está bien, aquí sí ya cayó la tormentita. ¿Qué más nochecito va a caer? Cabal para dormir tranquilo. Sí. Está bien. Vamos a esperar a los compañeros, ¿verdad? Perdón bien. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Todo bien, todo bien. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, unos dos minutitos y empezamos, ¿ok? Buenas noches. 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 Bien, empecemos si gusta y que se vayan incorporando los compañeros para que vayamos aprovechando el tiempo, ¿ok? Bien, sesión 10, hoy sí llegamos a la mitad del módulo con nuestra sesión 10, recordemos que a mitad de módulo vamos a encontrar un examen precisamente de mitad de módulo adicional a los pequeños cortos que han venido desarrollando, ¿ok? Entonces lo invito a que los realicen. ¿Cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Saludo, bienvenida, presentación del contenido y objetivo de la sesión, asistencia, desarrollo de la sesión como tal y nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Ah, mire, tenemos otras funciones que trabajan en Excel como por ejemplo concatenar, derecha, izquierda, mayús y minús. Vamos a ir conociendo cada una de ellas, en qué momento nos pueden funcionar y cómo nos facilitan el trabajo. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer otras funciones utilizadas en procesos simples, sus argumentos y funcionamiento de las mismas mediante la aplicación de casos prácticas. Primero, función concatenar. Esta permite unir dos o más cadenas de texto en una misma celda, lo cual es muy útil cuando nos encontramos manipulando bases de datos y necesitamos hacer una concatenación, en otras palabras, una unión de datos. Cada argumento será un texto que se irá uniendo al resultado final. Vea, tengo por ejemplo acá José Antonio Mendoza Bayes. Y al final lo que yo ando buscando es que me ponga todo el nombre completo en una sola celda. ¿Ok? Esto es lo que andamos buscando. A veces, si nos ha pasado, tenemos los datos así separados, pero lo necesitamos en una sola celda. Entonces, hoy vamos a aprender a hacer esa concatenación, en otras palabras, esa unión de contenido. La función izquierda, esta forma parte de las funciones de tipo texto y nos ayuda a obtener un número determinado de caracteres ubicados al lado izquierdo de una cadena de texto, según la cantidad de caracteres que nosotros vayamos especificando, así como ve acá en el ejemplo. Tengo el nombre José Antonio Mendoza, pero le estoy diciendo acá que solo quiero los tres primeros caracteres. Y ojo, estos caracteres que uno le pide, uno, dos, tres, lo que sean, son de toda la celda. Quiere decir de que si solo tengo una palabra, solo de esa palabra lo va a extraer. Si tengo 20 palabras, solo de la primera palabra lo va a extraer, a menos que la primera palabra sea un poco corta. ¿Ok? Vemos ahí en el ejemplo que lo hacemos una vez y luego podemos copiar la función. Viene el caso contrario, que es la función derecha, nos devuelve la última letra o carácter de una cadena de texto. También podemos indicarle a la función derecha que nos devuelva un número específico de caracteres. Y entonces, si yo tengo varias palabras en mi celda, toma de referencia la última y va contando de derecha a izquierda. Miren, acá le dije que las tres últimas letras, entonces, vean, trae las últimas. Ok. Función derecha. Estas primeras, bueno, la primera no es de texto, sí, son de tipo texto. Todas, concatenar, mayúscula, izquierda, derecha, ahora mayúscula, estas, como hice, son sencillas, no tienen mayor justificante, sino que simplemente las mayúsculas convierte un texto en mayúscula. Vean, vean, el ejemplo que tenemos ahí y es que ya nos ha pasado que empezamos a escribir información en la celda y de pronto lo queríamos en letras mayúsculas. Pero, ¿qué pasa? Excel no tiene el botón con el que contaba, con el que cuenta Word, Power, Publisher, que le permite a usted pasar el texto de minúsculo a mayúscula. Y también tenemos viceversa, tenemos la minúscula, que el texto que está en mayúscula lo pasa a minúscula. Así como hemos escrito de pronto, no nos fijamos, empezamos a escribir y el texto va en mayúscula. ¿Qué hacemos la mayoría? Borramos todo y lo empezamos a escribir de nuevo. Pero, con esta función, nos vamos a borrar ese proceso, ¿ok? Entonces, abra el archivo que les compartí para la sesión de hoy y yo ahorita tomo la asistencia, ¿ok? Entonces, le voy a pedir de favor que active su cámara y llegado su turno, se reporte presente o lo escribe en el chat, ¿listo? No, todavía no. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está pasando? ¿Lista? Presente. Ahorita, ahorita la estoy pasando. Justo me acabo de incorporar. Brenda se me va a hablar. Ahorita la acabamos de nombrar. Celia Raquel Orellana Aguilar. Presente. Listo. Gerson Eli Sánchez García. Presente. Muy bien. Imelda Janet Ábalos Guevara. Presente. Listo. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente. Listo. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Listo. María Adela Villalta Pineda. Presente. Muy bien. María Adel Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Muy bien. Noe Rodolfo Arqueta Mena. Presente. Muy bien. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Muy bien. Tránsito Maritza Márquez Márquez. Presente. Muy bien. Jansi Yamilet López Centeno. Presente. Listo. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Muy bien. Y Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Presente. Perfecto. Gracias. Ey, qué bonito. Y se conectaron todos. Así sí me gusta. Gracias. Bueno, de la otra forma. También va, pero es más bonito así cuando estamos todos. Vamos a ver el ejercicio. Sesión 10. Ya me va a cargar. Bien. Tenemos ahí. Ya. Nuestro archivo. Todos. Sí, ya tenemos listo. Muy bien. Sí, voy a. Perfecto. Vamos a empezar entonces con la primer función que es concatenar. Vamos a aprender acá. Vamos a aprender acá. Ficha fórmulas. Y en la función de textos. Vea. Ahí dice concatenar. Concatenar. Debe terminar hasta la R. Damos clic. Damos clic. Ahora. ¿A dónde erijo? Me quedé. ¿En qué parte, hija? Comienzo. ¿Ya abrió el archivo? Sí, ya lo tengo abierto. Va. Ficha ficha fórmulas. Sí. Y acá en las funciones de tipo texto. Ok. Y luego le damos aquí donde dice concatenar. A mí no me parece la palabra concatenar, solo aparece concatenar. ¿Se da lo mismo? No, no es lo mismo. Es una función diferente. Si no le aparece, tratemos de buscarla acá en insertar función. Y pongamos acá la palabra concatenar. Si no aparece, igual ya le voy a enseñar la otra forma. Después de poner acá concatenar, le da clic en ir para que Excel haga la búsqueda. Ya, ya me apareció. Ok. Perfecto. Entonces, cuando ya le dé clic, le debe cargar este cuadro. Bien. ¿Cómo se va? Bien. Cada casilla es para ir agregando el texto que queremos unir. Tiene hasta 255 casillas para ir agregando información. ¿Ok? Entonces, si queremos los nombres con los apellidos, le vamos a poner en el texto 1, A3, texto 2, B3 y el texto 3, C3. A mí también me quedé ahí. Siempre que trabaja con el asistente de funciones, acá abajo le muestra el resultado y también aquí resultado de la fórmula. Ahora, vea bien esa fórmula y cuénteme si ese es el resultado esperado. Sí, ok. ¿Alguien habló? Sí, yo. Dígame, dígame. ¿De dónde salió el texto 3, 4, 5? Porque a mí solo me tira texto 1 y 2. Y cuando le dio clic al texto 2, no le salió el 3. ¿O no le ha dado clic al texto 2? Ahorita. Es que conforme va dando clic en el siguiente cuadro, va agregando los nuevos. Yo tengo una consulta. Ah, sí, ya. Ok, ok. Dígame. Hola. Dígame. No encuentro la función concatenar. Ni buscándola con el insertar función. ¿Dónde encuentro insertar función? Bueno. Voy de nuevo. Ficha fórmulas. Ajá. Insertar función. Ajá. Es el primer botón. Sí. Va. En este cuadro, aquí donde dice, escriba una breve descripción, usted pone concatenar y después le da clic en el botón ir. Y le tiene que aparecer en el listado, aquí. Y le tiene que aparecer en el listado. ¿Ya está? ¿Lo encontró? Fíjese que se me trabó la máquina. Si quieres, siga y yo veo aquí. Me pongo en línea. Va. Gracias. Ok. Entonces, pero, aprovechando, si no le aparece, entonces tiene que venir acá a la celda. La celda igual, concatenar, si no le aparece el listado aquí, usted la termina de escribir y le pone el paréntesis de apertura. Y puede venir y le da en esta opción para que le abra el cuadro. Si, si por alguna razón no le aparece en el listado. Ok. Entonces, decíamos, el texto 1 es José Antonio, el texto 2, Mendoza, y el texto 3, Valls. Y les comentaba que acá, resultado de la fórmula, le muestra el texto como le va a aparecer en la celda. Ahora, dígame usted si está de acuerdo con ese resultado. Dele a aceptar. Ahora, ¿está bien ese resultado? Parece unido. Está todo unido. Ajá. Está unido. Entonces, no está bien, ¿verdad? Porque lo queremos separado. Entonces, vea. Vamos de nuevo a la fórmula. Lo estoy enseñando así para que vayamos viendo por qué razón agregamos espacios y todo para que nos dé el resultado. Ok. Entonces, borre el texto 3 y borre el texto 2. Entonces, ahorita quédese solo con el texto 1. Cuando ya tenga así su ventanita, usted me avisa. Entonces, para poner el espacio en blanco, usted va a abrir las comillas que están en el número 2. Va a dar un espacio en blanco y va a cerrar las comillas. Entonces, miren, así como está en pantalla. ¿Ya lo puso? Ya. Muy bien. Perfecto. Entonces, venimos. Y en el texto 3, vamos a marcar la celda B3, que es el primer apellido. Ok. ¿Ya lo tiene así? Sí. Sí. Y ya. Ok. Entonces, para poderle agregar el segundo apellido, volvemos a comillas, espacio, comillas. Y ya está. Y por último, el texto 5 sería la celda C3. Y ya está. Observe el resultado. Ya lleva. Espacios en blanco. Damos a aceptar. Y listo. Ahora verifique, por favor, que sí le dé. Sí. Sí, me cuento. Ok. Entonces, podemos venir y copiar nuestra función. Vea. Y ya funciona para todos. Hay otra forma de hacer una concatenación. Vamos a agregar una columna para hacerlo de la otra forma. Mire. Clic derecho en la columna E. Insertar. Entonces, concatenar, concatenar, segunda forma. Para que nos quede ahí el registro. Ok. Ok. En la columna E, clic derecho, insertar. Y cuando ya tenga la casilla vacía, le pone concatenar, segunda forma. Y empezamos. Me indican cuando ya lo tenga. Ya. 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 Ok. Este, vamos a hacerlo. Igual. Vamos a marcar la primera celda, que es la A3. Y vamos a ocupar este signo. Ese se encuentra en la tecla número 6. La que tiene el número 6. Este signo. Lo encontró. Sí. Ya. Muy bien. Muy bien. Entonces, como queremos agregar los espacios en blanco, vamos a poner comilla, espacio, comilla. Luego, otra vez, la I. Y marcamos la siguiente celda que queremos agregar, B3. ¿Ya está? Sí. Después del apellido, necesitamos otro espacio en blanco. Le volvemos a poner la I. Cada vez que ponemos la I, es porque le vamos a ir agregando algo nuevo. Entonces, ahí estamos. Y, por último, la celda C3. ¿Lo tiene? Sí. Ya. Ya. Ok. Entonces, cuando usted presiona Enter. Da igual que la anterior. Da la misma respuesta. Da la misma respuesta. ¿Lo copiamos, perdón? Sí. Sí. Lo copiamos. Entonces, usted puede ver, cualquiera de las dos opciones es válida. Es casi lo mismo, solo que en la primera opción ocupamos la función y separamos los argumentos por punto y coma. Y en el segundo caso, solo vamos ocupando la I. ¿Sí? Bien. Entonces, así se trabajan ambas. ¿Dudas ahorita? ¿Ahorita no? No. Muy bien. Sigamos. Entonces. Izquierda. Siempre está en la de tipo texto. Buscamos izquierda. La seleccionamos. Y ahora, el texto puede ser una celda o puedo escribir yo la palabra. Ahora, por ejemplo, si escribo, si yo no le pongo ningún número aquí, de manera predeterminada, le devuelve un carácter. Sí. Sí. Pero si nosotros le ponemos quiero dos, mire, eso es porque yo le he escrito la palabra. Pero, pero, no es lo que yo quiero, porque ya tengo mi palabra, por ejemplo, del nombre, de la celda A3, quiero ir a traer dos letras. ¿Sí? Sí. 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 Vea la respuesta. Lo copiamos y observe el resultado. Oh, pijo, está bien. Sí, está raro, pero ¿para qué le puede servir? Por ejemplo, usted quiere hacer algún código, quiere crear alguna contraseña, entonces usted le puede decir a Excel que se la cree, vea. Sacamos de varios, incluso podemos hacer después una concatenación de ambas funciones, tanto izquierda o derecha, para obtener el resultado. Entonces veamos cómo trabaja la derecha. Pero no la derecha política. Bueno, las funciones, así como las podemos trabajar con el asistente acá derecha, la podemos hacer directamente acá. La vamos a hacer en la celda. ¿Cuál es el texto? Por ejemplo, si lo queremos del apellido paterno. Es acá el texto. ¿Cuál es mi número de caracteres? Que puede ser que sea solo uno, dos, tres, cinco, los que necesitemos. Le vamos a poner ahora solo uno. Ya está. Cerramos el paréntesis y ese es nuestro resultado. A... ¿Claro? Bueno. A, O, Z, 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 S. Es la última letra del apellido. si le ha funcionado y puede volver a poner la fórmula por aquí en la derecha la derecha sí sí la última ahí está mire ya estuvo gracias ok listo entonces tenemos acá ya mire no importa cuántas palabras hayan en la celda siempre va a tomar la última ok en el caso de la derecha en el caso de la izquierda toma la primera vamos a la siguiente extrae por ejemplo yo le puedo decir que del centro a partir de un número de carácter extraiga la información entonces la función extrae igual extrae ¿de dónde lo vamos a extraer ahora? del apellido materno de la celda C3 ya lo tiene la referencia muy bien ahora esta función ocupa tres argumentos el primero es el que ya definimos el texto de donde lo queremos extraer el segundo es la posición inicial es decir que a partir de cuál número de letra quiero que empiece a extraer por ejemplo le podemos decir que sea a partir de la segunda posición entonces yo le pongo dos punto y coma y el último es el número de caracteres ¿cuántas letras quiero yo que traiga de esa celda? entonces le podemos decir dos y cerramos el paréntesis ya está muy bien entonces presionamos enter entonces A E A E porque vino acá la B es la uno la A es la dos y como le dijimos que a partir del carácter dos vaya a traerse dos letras por eso es que aparece A E ok entonces si la copiamos mire esas son las que le deben aparecer ¿sí le funcionó? sí ahora al unir estas puede crear una contraseña puede crear cualquier condición todo unido dígame no no aquí te va a platicar nada ah ok ok está bien entonces concatenemos me va a decir mire yo puedo hacer esto marcar las tres y cerrar no no se puede tiene que ir marcándola acá clic y puedo mantener presionada la tecla control y ahí me va a marcar las tres que quiero unir mantengo presionada la tecla control y doy clic para que excel vaya poniendo el el separador de argumentos hágalo así así muy bien entonces ahora vamos a ver las mayúsculas por ejemplo quisiera pasar todo este texto a letra mayúscula o todo el nombre que tengo acá yo puedo trabajarlo con una celda que tenga valores o que tenga alguna fórmula no hay ningún problema pero para verlo aquí más cerquita lo vamos a trabajar mire igual mayúscula esa es la función llega hasta la c ok mayúscula si no está ahí pueden ir acá en texto mayúscula y acá le pide el texto con el que usted quiere trabajar ok lo puede hacer acá o igual mayús selecciona y listo vea gracias ya está ya bien al presionar enter ese es el resultado que le da copia la función y listo así se ve bien este es mayús ahora viene minúscula este puede pasar todo el texto de mayúscula a minúscula o por ejemplo este que yo tengo las iniciales mayúsculas me las puede pasar todas a minúscula ok entonces para que veamos la acción lo vamos a trabajar con la que acabamos de modificar igual minúscula esa es la función mire el contrario de mayúscula de mayúscula de mayúscula de mayúscula de mayúscula y venimos y vamos a seleccionar la J3 ya está muy bien cerramos el paréntesis y ya con eso presionamos enter vean ya puede venir acá y copiar listo muy bien en el pegado especial por ejemplo en estas tenemos una fórmula si y si usted quiere ocupar la información lo que se lleva es una fórmula pero como podemos hacer nosotros para que nos aparezca solo el texto y no una fórmula solo vea para que tengamos ahí un poco claro yo le doy copiar y si yo le doy acá pegar mire me copia la fórmula y como son referencias relativas cambian según la posición entonces no es lo que yo quiero que se hace en este caso mire yo le doy copiar puede darle control c o puede venir a inicio y darle clic acá en la hojita para copiar y para pegarlo mire vamos a darle clic acá en pegar y hay una opción que dice pegar valores cuál va a ocupar el que dice valores o el que dice formato de valores y números o el que dice formato de valores de origen vamos a ocupar valores porque realmente no tiene un formato de número entonces solo le damos clic en valores y observe aquí ya no hay ninguna fórmula lo que tiene es el nombre de resultado perdón entonces ya acá y para copiar los demás solo lo copio no vamos a hacerlo así mire seleccionamos de la E4 a la E7 ya está de la E4 a la E7 y damos copiar nos movemos y acá en la L4 le vamos a dar clic acá en valores ya está y ahí se pegan todas ya está sí ya perfecto y ya está muy bien en el nombre propio aquí ahorita no tenemos ninguna celda aquí presión escape nada más no tenemos ninguna celda que tenga el texto en minúscula solo esta y aquí no son varias palabras es una sola cuando ocupamos nombre propio se refiere a que vamos a agregar mayúsculas y minúsculas según el caso entonces vamos a hacer algo vamos a agregar aquí así sin minúsculas póngalo ok vamos a voy a tomar el de alguno de ustedes oye para ponerlo así que como dicen solo es de carácter ilustrativo no es representa nada vamos a tomar Brenda Rivas de Bonilla vamos a poner a Gerson Sánchez García Sánchez lleva tilde en la A ¿verdad? y García en la I gracias ok vamos a poner a Noe Rodolfo Argueta no se preocupe por las mayúsculas y por último a Yancy López Sánchez ok así en minúsculas ahora bueno me indican cuando ya lo tengan ya muy bien entonces para non propio es así igual non propio así ahora marco la celda que tiene la información que que quiero convertir y cerramos el paréntesis y presionamos Enter entonces ahora usted lo puede copiar y mire todos pasan a inicial mayúscula como el nombre propio nos ha funcionado sí perfecto vamos al ejemplo entonces acá mire mayúscula dice la columna de aquí tengo ABC D las primeras ya las habíamos trabajado bueno yo y en la otra dice mayúsculas columna D entonces ponemos mayúsculas que celda va a ser mi texto cuál es la exacto D2 y cierro paréntesis ok enter y ahí estamos lo copiamos y listo si vemos realmente las funciones estas de tipo texto nos dan lo que nosotros queremos a Excel solo le decimos este es el dato y él hace el resto la siguiente dice minúsculas entonces es igual minúscula columna E cuál va a ser nuestro texto la columna toda la columna o una C exacto E2 cerramos y listo mire ahí estamos pasa todo a minúscula ahora el último dice que es el pegado especial de la columna E aquí vamos a marcar de la E2 a la E12 seleccione por favor de la E2 a la E12 cuando cuando ya lo haya marcado da clic en copiar y acá recordemos el pegado especial que es pegar solo los valores clic perdón y escape para que estas rayitas que usted ve acá dejen de estar presión escape ok y ahí está el resultado el pegado que se utilizó es pegar valores valores es el que ocupamos para que solo agregue el texto ok ahora tiene usted ahí una pequeña práctica que va a desarrollar en cada comentario está lo que va a ocupar en este caso del código va a ocupar la izquierda 2 y de la derecha va a agarrar 3 para el apellido por ejemplo dice del nombre igual izquierda porque es del nombre y son 2 y a este le agregamos derecha mire del apellido y son 3 apellido 3 ok y ahí tenemos esta solicitud me doy a entender ok trabajemos estos cuatro estas cuatro columnas por fa si tiene dudas pregunte ponga la fórmula de vuelta por un mandato qu un d Gracias. ¿Lista? Para ti, Eva, agarro. Para concatenar el apellido, recuerde que va el espacio en blanco de por medio. Lo puede hacer con cualquiera de las formas que yo le enseñé, ¿ok? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, estos son los resultados. El único que lleva espacio de por medio es el nombre y el apellido, ¿ok? Con esto concluimos la sesión de hoy. Recuerde que hay una evaluación de medio módulo en la plataforma, realícela y de igual otro momento se suben los videos para que pueda chequear. Queda resuelto para que lo pueda comparar después y así evaluar sus respuestas, ¿ok? Vamos a quedar hasta acá y nos vemos el día de mañana. Pasen feliz noche, disfruten lo que queda y nos vemos mañana. Ok, buenas noches. Descansen. Gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Voy a finalizar para todos y nos vemos mañana. Chau.